Bienvenidos a esta nueva conversación en Little Al Press en TV. Hoy vamos a hablar en profundidad sobre la reelección del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero por supuesto que la contingencia, y usted ya lo está viendo detrás mío, nos obliga a comenzar esta entrevista con la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Queremos conversar esta conversación junto al analista internacional, Pablo Jofré Leal, que nos acompaña en Little Al Press TV. Esta entrevista está siendo grabada el día miércoles en la tarde, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski se acaba de conocer, va a ser emitida el jueves. ¿Cuáles son los primeros antecedentes y cómo lo entiendes tú, Pablo, con esta mirada? Latinoamericana, ¿qué te caracteriza tanto? Mira, se veía venir, quizás no la renuncia, pero sí una salida bajo cualquier vía. La renuncia creo que ha sido lógica en virtud de recordar, Cristian, que en diciembre ya se salvó de una destitución. Sí, pues. Pactó con el fujimorismo. Pactó con el fujimorismo y pactó bajo acusaciones de haber llegado a un acuerdo de liberar a Alberto Fujimori en virtud de los votos o la no asistencia a la votación. No se logró reunir el quórum suficiente. Han pasado tres meses y este proceso de destitución ha tenido un nuevo elemento, diría yo, aún más grave que el anterior, porque todo el caso se enmarca en Odebrecht, ¿no? Todo este caso del financiamiento irregular de la política, el financiamiento de esta empresa constructora brasileña, donde se acusa a Kuczynski, como se acusa a otros presidentes latinoamericanos, de recibir financiamiento de esta empresa. Pero en la actualidad, en la renuncia, se obedece a la presencia de un video que muestra la compra de votos a parlamentarios fujimoristas para votar en contra de la destitución de Kuczynski. Y ya esto, recordando que el día de hoy se votaba esta destitución, precipitó la renuncia del presidente peruano bajo la acusación de una falta total de moral política, ¿no? O sea, hay una acusación muy compleja respecto a que el presidente peruano estaría inhabilitado moralmente, inhabilidad total moral. Bueno, recordemos que Pedro Pablo Kuczynski era un empresario, le dicen el gringo, un presidente que seguía este giro que estaba dando el continente latinoamericano a la derecha, con Macri en Argentina, Kuczynski en Perú, Piñera en Chile, con Manuel Santos en Colombia, Temer en Brasil, y siendo bien condescendiente con Estados Unidos con declaraciones que por lo menos en Perú fueron bien criticadas. Y en Latinoamérica, ¿no? La del perrito, ¿no? El perrito maestrado. ¿Qué dijo en esa oportunidad? Fue una visita a la Universidad de Princeton en Estados Unidos donde Kuczynski, ante una pregunta respecto a qué pasaba en Latinoamérica y las relaciones con Estados Unidos, sostuvo que Estados Unidos podía estar tranquilo con respecto a Latinoamérica, no le iba a dar problema porque era como un perrito maestrado, un perrito sonriente. Y de ahí quedó el apelativo de Kuczynski respecto a que Kuczynski le movía la cola a Estados Unidos, en un sometimiento a este. Pero yo diría que lo más grave radica en esta ola sucesiva de acusaciones contra presidentes latinoamericanos. Recordemos que Temer en Brasil está acusado también de financiamiento irregular, el presidente del Parlamento del Congreso brasileño está preso, Eduardo Cuña. Macri en Argentina tiene también severas acusaciones por familiares y por miembros de su gobierno respecto a altísimos niveles de corrupción. La situación que acaece hoy en Colombia donde Álvaro Uribe, quien ha sido acusado de vinculaciones con el narcotráfico y con el paramilitarismo, ha ganado un escaño en el Senado con una amplísima cantidad de votos. Es decir, esa ola de derecha que América Latina soportó en estos años está teniendo también un correlato con respecto a acusaciones contra muchos de esos presidentes. Antes de entrar a Vladimir Putin, me gustaría... ¿Qué le espera, además de asumir al vicepresidente, elecciones nuevas? Yo no sé, Pablo, si tú manejas ese tema electoral de Perú. Asume al vicepresidente. ¿Por ahora? Por ahora. Recordemos que solo duró un año siete meses. Poco. Muy poco. Y indudablemente asume el vicepresidente y habrá que convocar, tal vez, o hay dos alternativas. Y o continúa el vicepresidente y es ratificado como presidente, habría que ver la carta constitucional peruana, pero lo claro es que se genera una crisis institucional de envergadura en Perú. Acuérdate que se viene la cumbre. Es justamente lo que te iba a decir. La cumbre de las Américas, donde Perú tenía un papel principal y donde había negado la entrada a Nicolás Maduro. Es decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar no solo con la invitación a Nicolás Maduro, sino qué va a pasar con este país en el plano de una política interna que está muy compleja, muy dificultosa, y donde el fujimorismo tiene aún mucha fuerza, mucha fortaleza? Bueno, viendo ya la figura de Latinoamérica resuelto, los primeros antecedentes, vamos a lo que nos convoca y lo que era el motivo de esta entrevista, Pablo. Vladimir Putin es reelecto el día domingo como presidente de Rusia. Va a cumplir 24 años en caso de terminar su mandato como presidente, con primer ministro, estas cambiaditas que hacía con Dmitry Medvedev. ¿Cuál es la figura de Vladimir Putin viendo esta puesta en escena que es cinematográfica? Fuera de, y te lo digo como una anécdota, recuerdo que me entrevistaron sobre el tema de Putin y una de las críticas a mi opinión y mi intervención fue que parecía muy putinista mi comentario. Pero yo creo que es una tremenda figura, una tremenda figura política. Yo lo considero el nuevo zar. Es un tipo que ha tenido una trayectoria política desde la oscuridad de la KGB, pasando por ayudante de un alcalde, pasando como viceministro, hasta llegar a ocupar la presidencia y generar un efecto muy positivo en la sociedad rusa, en la política rusa. Yo creo que hay que enfocarse más bien cuáles han sido los efectos del putinismo en Rusia. A partir de este hombre, que entre el año 2000 y 2004 fue presidente, fue reelecto entre el 2004 y 2008, como la constitución rusa prohíbe una tercera reelección, finalmente sale presidente Dmitry Medvedev y él asume el cargo de primer ministro, posteriormente se presenta a la presidencia, gana y nuevamente es reelecto en esta. Hay un matiz, por tanto, en esta cantidad de años que el tipo ha ganado en función de lo que la constitución establece de los límites legales impuestos. Pero demuestra que la sociedad rusa, porque aquí no ha habido acusaciones de fraude ni corrupción que sean manifiestas, ¿no? Más allá de las disputas políticas e internas donde el Partido Comunista Ruso ha logrado una cifra bastante aceptable de votos, casi con el 12%, donde el ultranacionalismo ha bajado notablemente con Chirinovsky, estamos entonces ante un compendio de políticas muy diversas, un modelo que podríamos denominarlo social de mercado, con gran presencia estatal en los grandes recursos energéticos rusos, Gazprom es la principal empresa energética del mundo que le ha dado el poderío económico a Putin, un tipo que se enfrentó fuertemente a los grandes jerarcas multimillonarios rusos, fuertemente, o sea, le dio un varapalo a cada uno de esos jerarcas, hay un video extraordinario donde el tipo llega a una fábrica, donde hay un multimillonario donde le dicen quiero que me firmes ahora lo que te comprometiste y le pasa la pluma para que firme y el tipo tiene que firmar. Esa figura fuerte que tú lo denominabas como el nuevo zar, indudablemente le ha dado una prestancia a la política rusa muy distinta a la que tenía con Boris Yeltsin o anteriormente, es un tipo que volvió a situar a Rusia en la política internacional. Estamos viendo imágenes de Stalin, de Lenin, yo estudiando la historia rusa, Pablo, me he dado cuenta que esta gente toda su vida ha estado bajo gobiernos autocráticos, de caudillos, de Sares, Sarina, de líderes muy fuertes, Catalina, Nicolás, Iván el Terrible. Por eso el enfoque que uno tiene que tener sobre ciertos países debe ser bajo el enfoque de la historia de ese país y no bajo nuestro enfoque. Derrocan al zar Nicolás II en la revolución de octubre de 1917 que se cumplió en 100 años el año pasado y luego vienen los jerarcas soviéticos, nuevamente figuras caudillistas. Exactamente, Lenin, Stalin, viene Khrushchev, viene Brezhnev, viene Yuri Andropov, posteriormente... Hasta que esto se derrumba. Se derrumba con la caída del bloque socialista y surgen figuras muy débiles, Boris Yeltsin. Gorbachev también era... Sí, Gorbachev era un tipo que también tenía su impronte y que llevó al fin de la ex Unión Soviética, un tipo que mediante la perestroika y la glasunov generó un cambio político muy fuerte, muy criticado además por sus asivos líderes rusos. Pero te lo pregunto viendo esta foto porque se habla de que Putin está resurgiendo la idea de la gran Rusia, de la madre Rusia y se habla viendo la foto de Obama, que era el presidente que le tocó más convivir con él y podríamos hablar de Trump, pero de una nueva guerra fría, una guerra fría económica. No, no, no creo, no creo, Cristian. Se ha impuesto ese concepto de una nueva guerra fría, pero yo creo que estamos muy distantes de esa situación. Rusia tiene un enorme potencial económico, de recursos naturales, energéticos, tiene un poderío militar innegable, es una potencia nuclear, es una potencia que a lo largo de estos años ha logrado consolidar una presencia naval, marítima en el mundo muy importante, pero solo tiene dos bases fuera de Rusia. ¿Sebastopol? No, Sebastopol que es parte de Crimea, que ha sido anexionada, sino que más bien hablamos de Tartus en Siria y Kaliningrado en la zona del mar Báltico. Por tanto, no estamos hablando de una potencia de la envergadura de Estados Unidos que tiene 880 bases en el mundo. Estamos hablando de una potencia aún media, pero con una supremacía con respecto a las otras potencias. Poderío militar, poderío económico, con una presencia política que se ha consolidado a lo largo de estos años y que se ve y se expresa, por ejemplo, en Oriente Médico. La presencia de la fuerza aeroespacial rusa en Siria es una señal muy fuerte, muy clara, que Rusia quiere presencia mundial, que Rusia está dispuesta a trasladar tropas, recursos, fuerza aérea, a un lugar no tan distante de Rusia, si lo comparamos con la distancia que tiene Estados Unidos, pero que está decidida a tener una impronta en los asuntos internacionales, en el Magreb, en Oriente Medio, en Asia Central, una Rusia que ha sufrido un cerco por parte de la OTAN. Entonces, eso también hay que recordarlo cuando uno analiza Rusia. Desde los países bálticos, Estonia, Lituán y Letonia, pasando por Polonia, pasando por las ex repúblicas socialistas, como fueron Rumania, Bulgaria, y el mismo Ucrania, que sin ser miembro de la OTAN, tiene un gobierno ultranacionalista que obedece a las directrices de Occidente contra Rusia. Rusia ha sufrido un cerco muy importante, y lo que ha hecho Putin es elevar a la categoría de potencia mundial un país que estaba a la baja, en su dignidad, en su soberanía, y sometido más bien a los faibenes internacionales. En la actualidad, Cristian, creo que Rusia, bajo la directriz de Putin, ha logrado elevarse a esta categoría, le ha dado esa impronta, y está marcando y está golpeando la mesa en el seno del Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los organismos internacionales. De ahí el interés de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, y Estados Unidos, de tratar de minimizar la presencia rusa. Y para eso, qué mejor que hablar, hay una nueva Guerra Fría, por tanto, generar el temor en la gente de lo que significó la Guerra Fría. Buscar un malo. Buscar un malo, y el malo es Putin. ¿Por qué no puede ser Trump el malo? Sí, llama la atención después de las declaraciones de Theresa May, la primer ministra británica, todo el tema del espionaje, la trama rusa con Trump. O sea, de un momento para otro, Putin se ha vuelto el malo de la película, siendo que lleva ya más de 15, 20 años. Exacto. ¿En qué momento un personaje pasa a ser malo, pasa a ser un tipo maldito, alguien al cual hay que tratar de derrocar? Sucedió con Gaddafi en Libia, sucedió con Bashar al-Assad, y sucede en Siria. ¿En qué momento aquel que era cercano o aquel que tenía buenas relaciones se convierte en enemigo? Pablo, tú hablaste del Magref, veo que tienes ahí este libro, tengo entendido que lo publicaste hace... Un par de meses. Un par de meses. Cuéntame, la dignidad vive en el Zara, ¿de qué trata este libro que habla del Magref? Es un libro del cual estoy muy contento, no sé si... Es magnífico, es un buen libro, es un libro muy completo sobre un pueblo desconocido. Los saharauis. Los saharauis. La República Árabe Saharaui Democrática es una república que surge de una administración colonial, la española, son el único pueblo árabe que habla español. Es la última colonia de África. Es la última colonia en virtud de la ocupación que sufre a manos de Marruecos. Desde el año 75 hasta el año 91 se generó una guerra entre el pueblo saharaui y Marruecos y Mauritania que es derrotado, pero desde el 91 a la fecha no se ha hecho lo que tenía que hacerse, que era un referéndum de autodeterminación. Y este libro es sobre el pueblo saharaui, un pueblo a los cuales conocí en Cuba, estudiando en Cuba y posteriormente me los reencuentro en España porque hay muchos saharauis y en España son una sociedad española, no los gobiernos, la sociedad española que ha apoyado mucho al pueblo saharaui y era una deuda, era una deuda que tenía con ellos. Los visité hace tres años a los campamentos que tienen en el desierto del Sáhara. Ese muro que tienen también. Hay un muro de 2.700 kilómetros de largo que separa los territorios ocupados de los territorios liberados. es un pueblo que necesita ser visibilizado. En este momento es un pueblo que está oculto, un derecho de autodeterminación que está invisibilizado, un derecho a lograr la independencia que ha sido negada precisamente por la unión de los intereses de España, Marruecos y Francia que tienen interés en esa zona sobre el fosfato, sobre los recursos pesqueros y han generado esta violación de los derechos humanos del pueblo saharaui. Interesante libro entonces. Está en las librerías. En las mejores librerías del país. En las mejores librerías del país. Lo pueden encontrar también en Radio Universidad de Chile, ediciones Radio Universidad de Chile o directamente se comuniquen conmigo y yo se los llevo a la casa y les explico. El libro. Vamos a poner los datos de Pablo Joffre leal entonces para que lo contacten el que esté interesado también en conocer la historia del Magreb y del pueblo saharaui. Una entrevista que tenía un fin que era Putin pero comenzamos también hablando de la contingencia. Eso es lo bueno. Sí, vamos a ver qué pasa. Lo decíamos, lo transparentamos, lo estamos grabando el día miércoles en la tarde. Esta entrevista va a ser emitida el jueves pero hay que estar atento a Perú de un vecino que con nosotros convive y todo lo que pasa con la casa al lado con lindar. Influye. Influye. Amigo. Te agradezco siempre tu invitación porque permite abundar en temas que generalmente no están en los medios de comunicación. Cortito pero ojalá se puedan hacer más cosas para don Pablo. Un encantado. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralprestv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales. en los canales regionales. www.litoralprestv.cl